Ricardo Iorio fue el más grande referente y uno de los fundadores del metal argentino. Comenzó su carrera musical como bajista de B8. Luego de publicar tres álbumes y de algunos cambios de integrantes, se separaron en 1987. En 1988 formó Hermética, en donde además de ser el bajista pasó a ser el principal compositor musical y exclusivo compositor de las letras, además de cantar en forma ocasional, dejando hitos como los álbumes Ácido Argentino o Víctimas de Vaciamiento. Luego del auge de la banda de 1994, ésta se separa. A principios de 1995 formó la icónica Alma Fuerte, en donde se estableció como cantante, letrista y bajista hasta abandonar el bajo en 2002 y en el año 2006 anuncia la disolución de la banda. Si bien en su último tiempo ha causado revuelo a causa de sus consumos y de varios posicionamientos, Iorio ha sabido escribir y cantar contra las grandes injusticias que han existido en el mundo, desde las dictaduras hasta el más crudo neoliberalismo. Sin dudas, junto a él ha partido una parte importante de nuestra historia cultural. Que en paz descanses, Ricardo.